Yo recuerdo una vez de niño en el instituto que yo era mucho más bruto de lo que soy ahora mismo Me preguntó un compañero de clase Una adivinanza, mira, ayer era el que me enseñaron mi papá Mira, 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 oro parece, plata no es El que no adivine, bien tonto, es Y me llegó eso a la mente ahora, antes de comenzar este video y digo yo What the fuck? Y si le pregunto a las personas que me siguen en YouTube Que me digan en los comentarios la respuesta de ese refrán Dirán, diablo, Gizzi, tú no estás tomando por estúpido Porque supongo que eso ya lo conoce todo el mundo, ¿no? Pero bueno, quién sabe, habrá personas como yo, ¿no? De niño Déjenme en los comentarios la respuesta de ese refrán De paso, suscríbanse, activen la campanita de las notificaciones Hoy venimos con una noticia bastante picante Si me notan con un tonito un poquito más serio Porque, bueno, por hacer el video diferente Yo siempre intento buscar algo diferente y sobre todo positivo Nada señores, dentro intro y... Vamos con la noticia Resulta que el artista Bad Bunny actualmente se encuentra disfrutando de una gira alrededor del mundo Resulta que Bad Bunny tiene un evento en un sitio llamado Viña del Mar Y pues al Alfa el Jefe le ha llegado esta información Y posiblemente se rumorea de que este es un artista invitado para dicha presentación Ok, bueno pues Bad Bunny tuvo una rueda de prensa Le han hecho una entrevista donde le han preguntado con respecto a si el Alfa el Jefe asistirá a este evento o no Y él responde lo siguiente En el momento de lanzarlo lo tiramos para... para Callosa Y... ¿qué fue lo otro? Ah, lo del Alfa ¿El Alfa? Tú me preguntaste por el Alfa, ¿verdad? El Alfa... ¿que si va a cantar mañana en Viña? Este... no sé... ¿Él va a cantar mañana en Viña? De verdad que no tenemos información de... Yo creo que voy a cantar yo, Becky G Los nervios Los nervios Te hacen hacer cosas que realmente no quieres hacer Que no estás pensando en lo que estás haciendo Esto fue un acto de nervios Porque a lo mejor después de esa entrevista Posiblemente lo primero que hizo fue comunicarse con el manejador del Alfa O directamente con el Alfa Y aclararle esto para que no se malentienda Ya que esta respuesta fue un poco humillante para el Alfa Ya que este había dicho públicamente de que él estará en Viña del Mar Sí o sí con Bad Bunny Pero... nada Cosita que... se salen un poquito de control Pero que son manejables Señores, tenemos... Escúchenme, 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 escúchenme Señores, para que ustedes vean que lo maravilloso existe Lo real existe El talento, el talento real existe Les voy a mostrar a un artista que es gago Tiene problemas en la voz Tiene problemas vocales, las cuerdas vocales Gaguea, alabrar, tartamudea, es tartamudo Yo les quiero mostrar el principio de este video Y luego reaccionaremos a algo que sinceramente a mí me ha dejado sin palabras Veamos Primero, privilegiado de la naturaleza Gracias por estar aquí con nosotros, Fernández Gracias de corazón No, 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 la... Eh... Eh... La gracia... Primero... Bu... 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 Buenas tardes Y, 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 y las gracias a... A, a, a... A, a, a... Tartamudea Es que ni siquiera pudo expresarse A lo mejor también puede ser nervios No en ese momento Pero unos nervios tampoco te van a actuar así Y más cuando eres ya un artista experimentado Entonces, señores Yo quiero que detrás de esa pantalla Demos un fuerte aplauso A lo que veremos a continuación Porque es algo maravilloso Simplemente es algo... Veamos ¡Wow! Wow, 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 wow La vida La vida, la vida Hay cosas extrañas en la vida Una persona capaz O incapaz de expresarse correctamente A la hora de hablar Y que Dios le haya dado el don De poderse expresar mediante La práctica del canto Expresarse correctamente What the fuck, bro? Eso es algo que se respeta Eso es admirable A lo mejor ustedes no lo ven como yo Pero para mí es algo admirable Sinceramente Es algo que... Que Dios le da un don a alguien Especial Y este es uno de ellos Un caso que ha captado la atención De todo el mundo Actualmente Está relacionado con el artista Anuel AA Y su bebecita Karol G Resulta que estos dos Ya ustedes saben por qué se lo comuniqué Anuel AA Les regaló un carro Ok Eso ustedes ya lo saben Pero Algo que Salió a la luz Pero como rumor No como noticia oficial Es que Anuel AA O Karol G No se entiende muy bien Pero al parecer Anuel AA Le propuso Matrimonio A la bebecita Veamos No se que no se que eso Para decirte Que te digo que sí Es decir Que Anuel le pidió matrimonio La bebecita Se lo estuvo pensando Aprovechó ese momento Y pues Le ha dicho Que sí Felicidades para ello Eso es algo fenomenal Eso es algo fenomenal Cuando te entiendes Con una persona Pero El tiempo El tiempo El tiempo El tiempo El tiempo Los suscriptores Están subiendo muy rápido Y eso me alegra Demasiado rápido Hace rato Que estoy intentando Ignorarlo Para hacer esta noticia Lo más Amelia Alcántara Da unas declaraciones Que yo quiero Que analicemos Veamos Dale Amelia ¿Cómo quitarle Un marido a otro? No No porque déjenme hablar Déjenme expresar Amelia Por eso que te acaban Aquí Eso no es nada Es porque Mira lo que pasa Hay mujeres Que están confundidas Ellas se creen Que quitarle un hombre A otra mujer Es solamente con sexo En la cama Y no es Eso no se basa Solamente a eso No No para nada Pero se lo están quitando Porque yo voy a agarrar Me lo voy a venir a bien Y se lo voy a quitar No Es un complemento Atención país Primer tips Para saber Cómo quitarle Un hombre A otra mujer Tú sabes Tú tienes que ser inteligente Ok Si el hombre Si el hombre Te dice por ejemplo Amelia Mi amor Mira Yo soy casado Estoy tu amante Pero me quiero divorciar De mujer ¿Qué tienes que tú Lo primero es No mi amor Pero cómo te vas a divorciar De esa mujer Que ha estado contigo En las buenas Y en las malas Tiene que ser Claro Entonces ahí Él dice Espérate Tú eres una mujer consciente Exacto Consciente Esta señorita Le pusieron un comentario Diciendo Amelia Vamos Ven Pónganse cerca de mí Vamos A confianza A confianza Amelia Yo te sigo Y me gusta tu forma de ser Pero ¿Por qué tú No hablas de otra cosa Que no sea el chapeo Quita hombre De cuenta En el banco Una mujer linda Y creo que Educada No hay otro sujeto De conversación Perdón si no escribí bien Que tenga Buenos días Amelia Alcántara Le da una Respuesta A esta señorita Fuerte Le dice Stephanie Porque El que me paga Es Santiago Matías García Y Él es Quien Me dice Los temas De Conversación Escríbele A él Y dale Y dale tu queja ¿Qué significa esto? A ver Esto Hace mucho tiempo Que yo no Opino Sobre este tipo De cosas No hablo Sobre este tipo De cosas Pero Ejemplo Utilizas La cabeza De una mujer Invulnerable Una mujer Que se cree La diosa De las mujeres Que se cree La que es capaz De conquistar El corazón De cualquier Hombre Que se cree Capaz De conquistar Los bolsillos De cualquier Hombre Pero Hay una persona Que es más capaz Que tú En pocas palabras Esta señorita Está siendo utilizada Como el preservativo Del asunto Yo soy Yeezy TV Para mí Es un placer Hacer vídeos Para ustedes Yo espero Que se suscriban Activen la campanita De las notificaciones Dale me gusta A este vídeo Si te ha gustado Y pues ¿Qué te digo? Amelia Alcántara Te utilizan Te ensucian Y te botan Y quedas En la basura Yo soy Yeezy TV Espero que les haya gustado Yo me despido Así mi gente And we're down We go We're down